Hola, y muy buenos días a todos. Soy Zex, y hoy os traigo un nuevo Let's Play al canal. Como podéis ver en pantalla, y habréis leído ya el título, se trata de Castlevania, Lord of Shadows, Mirror of Fate. Hay una cosa crucial que tenéis que saber antes de empezar a ver esta serie. No es exactamente como el anterior Castlevania, el cual era en tres dimensiones, tenía una calidad impepinable y se veía de vicio. Vamos, era un juego increíble. Este es también muy bueno, pero es en dos dimensiones. Pensad en el detallito que pone justo debajo de Mirror of Fate, HD. Este Castlevania originalmente salió para la Nintendo 3DS, pero para que, digamos, los que hemos jugado a Castlevania, Lord of Shadows 1, pero no tenemos 3DS, como es mi caso, no nos perdiéramos en la historia mucho con respecto al 2, sacaron esta edición para PlayStation 3 en alta definición. Así que, pues, obviamente, ha caído, la he comprado y vamos a verla. Pero bueno, os lo digo más que nada por la cuestión gráfica. No son unas cinemáticas... A ver, bueno, las cinemáticas de Castlevania 1 no eran una cosa impepinable. Molaban mucho, pero no eran una calidad suprema. Son un estilo Celsaldin, veremos muchos polígonos en los personajes. Entonces, la cuestión es que no os esperéis un juego gráficamente impresionante. Es bueno, pero no es impresionante. Es un juego, como digo, en 12 dimensiones. Es un típico... Bueno, típico no. Es como un Metroidvania, que se llamaban antiguamente, ¿no? Juegos de dos dimensiones, del estilo de Metroid, en los cuales tienes que avanzar hacia adelante, hacia detrás, hacia arriba o hacia abajo. Pero no puedes ir más allá de esa dimensión. En fin, en cualquier caso, vamos a empezar ya. Un recordatorio rápido, con spoilers de la anterior parte. Gabriel se convierte en Drácula después de los acontecimientos del primer Castlevania. Y su clan se ve obligado a combatirlo por los siglos de los siglos. Normal, espera, hostia, lo que no he caído ahora era en activar los subtítulos. No, no me acuerdo de mirar las opciones, de hecho. Ahora lo miraré en un momentico. ¡Qué fallo, tío! Tenía que haber empezado por ahí. Bueno, no importa, no importa. Un año antes de la lucha contra los Señores de las Sombras. Es decir, esto acontece antes de Lord of Shadows 1. No, no importa. Y ahora Gabriel se va a una cierta misión que es la que nos va a servir a nosotros de prólogo. No es complicada, esencialmente es para enseñar los controles. De hecho, no creo que me lleve mucho más de 10 minutos a verla. Y no hay ningún jefe, solo hay enemigos normales. Los jefes se le derrotan automáticamente. Un poco peculiar, ahora lo veréis en cualquier caso. Básicamente yo ahora mismo lo que he jugado es el prólogo, esta parte. Y he comenzado la siguiente porque sí, porque llegaba y digo, vamos a verla. Pero esto yo ya lo he jugado. No es nada relevante en la historia. Es podido el tutorial y un poquito qué pasa cuando Gabriel no está con Marie. Ya sabéis. Se supone que Marie sabía que todo esto iba a pasar. Pero no se lo dijo a Gabriel para que no se echara atrás en su misión durante Lord of Shadows 1. A ver, opciones, controles, ajustes. ¿Qué tenemos por aquí? Dificultad, volumen... Vale, los subtítulos están activados. La vibración casi que la voy a quitar. O no, que igual puede venir bien. Y lo que no sé es si bajar el volumen... Bueno, el volumen es una estupidez bajarlo. El problema es que... Por lo que he visto antes, el volumen de la voz es horrorosamente bajo. Al menos antes cuando el jefe de aquí ha hablado, yo casi no lo oía. Hablan en inglés, o sea, no queráis entender lo que dicen. Bueno, si os da bien sí. Pero leer los subtítulos es lo principal. Pero insisto, lo poco que hablaba es que no se le oía una mierda. Pero nada, ¿eh? Nada. 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 Ya os he dicho que gráficamente no era ninguna maravilla. Está bien, aceptable. A prueba con una buena nota. Bueno, una nota buena no. A prueba con un 6,5, yo diría. Pero bueno, es lo que tiene. Es un juego de 3DS readaptado para los ejercicios de la Play. Está corriendo ahora mismo a 720p. No es una cosa para tirar cohetes, que quieres que te diga. Pero está bien. Yo creo que será bastante ameno verlo. Los controles son casi iguales. Por ahora los combos que he visto de Gabriel son igualicos que los de Lord of Shadows. Ops, no es bien, Gulafe. O también lo de la cadenica. Y por lo que he podido comprobar, sí que el siguiente personaje que controlamos tiene unos combos diferentes. Esta bestia mata a los soldados inevitablemente. Nada, es imposible salvarlos. Siempre reciben una hostia. Pero bueno, como digo, los combos del siguiente personaje al menos imagino... Al menos imagino que habrá que desbloquearlos. La misión de Gabriel aquí es matar precisamente a esa bestia cada uno. De ver, la cual está al pie de esta murallita tan bonita. ¿Muralla? No, es una muralla. Es una torre, idiota. No sé por qué he dicho que era una muralla. Y movimiento en dos dimensiones. Ya os he dicho que no íbamos a poder hacer mucho más. A ver, venga, ahora nos explican cómo bloquear en el instante en que nos atacan. Ya sabéis que así Gabriel hace un ataque ligeramente más poderoso. Bueno, ligeramente no, bastante más poderoso. O sea, casi el doble de daño puede ser, no sé. Algo por el estilo en cualquier caso. Venga, acabamos con este y luego el que va a venir por detrás. Perfecto. Perfecto. Debo decir que le voy a meter bastante cañita a Mirror of Fate. Os lo aviso más que nada para aquellos que les guste especialmente Warcraft. No es precisamente de mi agrado el tener que jugar tanto un juego. A ver, sí que es de mi agrado, pero la cuestión es subirlo. Pero como Warcraft no me corre prisa, pero este juego sí que quiero... O al menos me gustaría tenerlo terminado antes que Lord of Saddles 2. Pues sí que le tengo que meter un poquito más de caña. Y ahora, pues bueno, disfrutar de este super combate. Debo decir que esta parte me recuerda más a los cazafantasmas que a otra cosa. O sea, lo que queráis, pero esto parece cazafantasmas 97%. No han usado pistolas de rayos de plasma, pero... ¿Qué quieres que te diga? Atrapado a la bestia en una trampa. Confío en que no se estará oyendo vibrar el mando. Eso espero. Si no, tampoco creo que sea muy desagradable. Es peor cuando pego picos de voz, que entonces me escucha un poco mal, ya sabéis. Estoy mirando a ver nuevas configuraciones de audio. Parece que esta es la mejor, para que se me escuche alto y claro, pero... Eh, siempre parece que va un poco... Diferente a lo que gustaría. Maldito hijo de puta de pan. Después de haber visto esto, digo... Cabrón, lo sabía todo desde el principio. Te has visto, María. La mirada te ha mostrado la gloria de Gabriel. Tienes que protegerse el niño de su padre. Trevor y su linea serán los únicos que podrán enfrentarlo en el futuro. Sua salvación de su hijo es la única esperanza para la humanidad. Vamos a ir por él en la noche. Es que, no me sorprende que Gabriel se cabree tanto con la hermandad de la luz. Incluso con Pan. Mira que a mí me dio lástima matar a Pan, el Lord of Saddam. Pero es que después de ver que el tipo sabía lo de que Gabriel tenía un hijo y todo en la trama de la hermandad de la luz, es que me repatea mucho. Ahora me cae mal, Pan. Sí, tenía que pasar así porque Gabriel es el que tiene que combatir contra los señores de la sombra. Pero coño, qué hijo de puta que es. En fin, ahora nos cuentan. Trevor es el nombre del hijo de Gabriel. Pero bueno, nunca lo descubre. Bueno, ahí tenéis. Podéis leerlo vosotros. No lo voy a leer yo en voz alta. Lo más importante es que Trevor tiene otro hijo. Simon, que es el que vamos a empezar a controlar ahora. Y no sé por qué me quedo callado. Es como si fueran a hablar. Ya de paso os comento, como seguro que muchos estaréis viendo este vídeo, imagino que muchos me escucharéis. He cambiado mi perfil de Facebook y ahora ya no es un perfil, ahora es una página. Así que en lugar de agregarme amigos podéis llegar y darle a me gusta. Es mucho más fácil de seguir y mucho más fácil de gestionar por mi parte. Lo malo es que ya no podréis chatear conmigo, como lo hacíamos antes. Así que para el tema de las partidas online, de vez en cuando, presumiblemente viernes y sábado, yo cogeré y diré, voy a jugar a este juego. Uno de los dos días. Diré, voy a jugar a GTA Online. ¿Quién se viene? Y el que sea, pues que se venga. Esto que os he dicho ahora ya os lo había comentado en un vídeo de Enfamous, pero os lo vuelvo a repetir porque, como digo, ahora lo escucharéis más personas. Al menos durante los primeros diez minutos confío que no os habréis ido muchos. Los primeros vídeos de cualquier serie siempre tienen unas pocas visitas más que el resto. Con el tema de que es nuevo, ¿no? A ver qué ha subido este hombre. Todo el mundo lo ve. Es importante que no varíe mi posición porque ahora mismo estoy en la posición en la que juego normalmente y mientras hablo, pero claro, mientras estoy en escenas me acerco ligeramente al micro y entonces, ¡ah! La configuración óptima varía cuando se me escucha con los picos de voz, que no me gustan nada. Venga, vamos con Simon. Ya no tenemos los combos que teníamos antes con Gabriel, así que habrá que ir con un poquito más de cuidado, pero tampoco habrá enemigos como los que había antes. Tenemos un minimapa, no sé cuántas fases habrá. La verdad es que no tengo ni puta idea de cómo funciona exactamente el juego. Sí, hay un mapa, dos dimensiones y tal, pero lo que no termino de pillar es cómo van a ser los cambios entre Trevor y Simon, porque también se juega como Trevor, que yo sepa. No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. A ver si no tardamos mucho en descubrirlo. Por ahora, vamos a seguir avanzando. Zombies, qué decir, mueren de dos collejas. Eso sí, tampoco es para... Ah, vale, sí, tampoco hay que confiarse mucho, que parece que no, pero los cabrones meten. De hecho, me voy a dejar golpear una vez para que veáis que los hijos de puta aún meten buenas te voy a hacer. A ver, venga, tírame la cabeza. Quiero la cabeza. Bueno, venga, pégame. Mira, mira, eh. Hostias, si meten los cabrones. Un octavo de la barra prácticamente por golpe. Es una salvajada. No sé si habrá mejoras de armadura. Hombre, mejoras de vida seguro que hay. Y de magia, imagino que también en cuanto la tengamos. Pero no sé si habrá alguna mejora de armadura o algo así, porque jodo. ¿Cómo meten los cabrones? Anda, se puede hacer un placaje en el aire. Qué peculiar. Si os habéis fijado, al principio nos han dicho que se rodaba con L2, igual ya lo habéis olvidado. Pero parece que también se puede hacer un placaje diminuto en el aire. Supongo que para esquivar en un momento dado. Esto de, ahí va, he saltado, el enemigo me va a pegar. Me voy para atrás. Y esquivo, ¿no? Eso parece. Y hasta aquí es cuando he llegado antes, ¿eh? Más de esto, ya no tengo ni puta idea de lo que va a pasar. Vale, hay que soltar las cosas, si no, no pasa nada. ¿Se habrá que soltar por ahí o algo? No sé. Técnicamente el juego está petado de secretos. O sea, habrá que rejugar, al menos por mi parte, yo tendré que rejugar muchos niveles para el tema de encontrar secretos. De hecho, es que se me acaba de ocurrir, igual por aquí había algún agujero o algo. Parece que no. Pero la cuestión de las mejoras y tal, tengo entendido que están un pelín más escondidas que en Lord of Shadows. O, eso tengo entendido, como bien digo. Siempre en dos dimensiones, pero más escondidas. Aquí parece que no hay nada. No sé, en cualquier caso el tema búsquedas las haré yo un poquito por mi cuenta. ¿Cristal de poder? Me da la impresión. Ah, no, es un cadáver. Un pergamino. Primero fueron los ancianos, después del... Perdón, joder. Las comas es que casi no las veo. Primero fueron los ancianos, después los niños. Las mujeres y los varones, hasta que no quedó ni un solo habitante en pie. Cuando aún me preguntaba la causa de tan repentinas muertes, las lápidas empezaron a moverse. Ni la dura madera de roble, ni las pesadas rocas de su sepultura pudieron contener su regreso al mundo de los vivos. Creo que nos ha dado experiencia, me parece. Peculiar. En fin, abramos la puerta. ¿Por qué no ponen una llave normal? En serio, abrir una puerta con una palanca... Llamadme estúpidos si queréis, pero a mí me parece muy poco práctico. Alá, y así nos afianzamos con un nuevo arma, parece, ¿no? Dale un besito, guapo. Uy, casi le falta un pelo, ¿eh? Se calcula mal al lanzarlo y le da un beso, yo te lo digo. Vale, pues arma nueva, arrojadiza. Gabriel tenía dagas. Simon tiene... Hachas. Como un verdadero motherfucker. Podemos volver cuando queramos atrás, parece. A ver si hay algo por aquí. Curiosidad, más que nada. Podemos saltar hasta aquí arriba. Joder, como salta el cabrón. Venga, nos vamos. Seguimos avanzando. Toma. Me metí bien, tú relaxa. Bueno, di que las dagas también metían de puta madre al principio. En Lord of Usa 2-1, ya sabéis que mataban a los hombres lobo con una sola daga. Eso era impeminable. Después ya, en cuanto terminas con el líder de los hombres lobo, las dagas no valen para una puta mierda. En fin, habrá que procurar, supongo, derrotar a todos los enemigos por el tema de la experiencia. Al menos a mí me interesará. De todos modos, ya veis que este juego, la jugabilidad, a ver, a mí no me aburre, pero ¿qué queréis que os diga? Yo lo veo más importante por el tema de la historia. Después de todo nos va a contar... Ah, vale, qué bien. Es un corazón. Eso no sé qué arma secundaria puede ser. Ah, ese corazón tenía un hacha dentro, parece. En fin, que yo lo contemplo más para el tema de la historia. A mí la jugabilidad en este caso, la verdad es que no me preocupa tanto. Me gustan mucho los juegos de estilo Metroidvania, pero como casi no tengo horas para jugar... De hecho, apenas he jugado a los Metroids y los Castlevanias antiguos he jugado muy poquito. Pero lo que os digo, es más que nada por la cuestión de enterarse de qué pasa en la historia. ¿Cómo se llega a lo que se llega? Porque, por si acaso no lo sabéis, en Castlevania Lord of Sadduce 2 va a aparecer Trevor, el hijo de Gabriel. No os voy a decir cómo porque sería spoiler. Los que hayáis jugado a Castlevania sabéis de sobras qué pasa con Trevor, pero los que no, pues todavía no lo saben. En fin, mientras atravesábamos el puente, el mecanismo de la cadena empezó a girar recogiendo rápidamente la plataforma sobre la que nos encontrábamos. Solo conté con los reflejos... Solo yo conté con los reflejos necesarios para retroceder a tiempo y observar cómo el resto de la compañía se precipitaba al abismo. Pues qué bien, me alegro un montón. Eh, ¿cómo que usar? Pero ¿por qué me toca acercar ahí para ver el pergamino? No lo entiendo. En fin, a ver qué pasa por ahí. Coño, ¿estamos ya en la entrada del castillo o qué? Recordad que Gabriel no sabe que tiene un hijo, ¿eh? Eso es importante. Gabriel no tiene ni puta idea. Por supuesto no sabe que tiene un nieto. Como es el caso. Me ha parecido que se podía subir por aquí arriba. Igual, soy idiota. Me he dado la impresión de que había algo para agarrarse. Vale, no solo me lo ha parecido. A ver... Ya, pues seguimos. Hombre, las plataformas no son muy complicadas. Tampoco lo eran en el primer Castlevania. ¿Qué queréis que os diga? Pero han de hecho bastante sencillotas. ¡Ay, va! ¡Qué mal gasto de hacha! Como vengo de jugar un poquito a... A Darksiders, que estoy estos días, pues... Me he hecho la picha un lío. En Darksiders las cosas se agarran con círculo. Así que... Me he hecho la picha un lío. Me he propuesto conseguir los trofeos de platino, ya sabéis. Si veis Infamous os habréis enterado de que estoy un poquito... Con la cabeza ida con los trofeos. Me ha dado otra vez por sacarme trofeos. Me encantan los trofeos. Es como... ¡Ey, mira! Me gusta mucho el juego y lo puedo demostrar. No puedes usar los puntos de rappel y balanceo con el arma actual de Simon. Este sería un buen lugar para acceder al mapa y dejar una nota. Pues vamos a hacerlo, ¿o qué? Porque no sé. Si no me decís cómo dejo una nota, mal. Yo te lo digo. A ver, vamos a poner... ¿Cómo, cómo, coño pongo una nota ahí, aquí? Eh... Cuadrado. ¿Ya está? ¿Aquí? En plan... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh! Vamos a poner... En plan súper original. ¡Ah! Ya sabéis que soy muy original con estas cosas. No sé. Es que me parece un poco una estupidez lo de las notas. En fin. Pues esto me ha parecido ver que había como... ¿Tinta limitada? ¿Puede ser? En fin. Ojalá hubiera contado con una cruz de combate para poder llegar ahí arriba. Ahora, con la espalda quebrada, tan solo puedo esperar la muerte y advertir a mis hermanos sobre los peligros que conlleva explorar este lugar sin el equipo adecuado. La cruz de combate era precisamente el arma que utilizaba Gabriel. Nosotros tenemos un triste látigo. Es lo que hay. ¡Uy! Que me caigo. ¡Oh! 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 A ver si hay algo por aquí arriba. Más que nada por curiosidad. Así que aquí hay algo... Solo me lo parece. Pues nada. ¡Uy! Por un pelico. Venga, seguimos. Esta vez no me voy a dejar caer, que no sé lo que hay abajo. ¿Qué es eso? ¡Hombre! Es el mismo icono que hay en la pantalla de título cuando pone Mirror of Fate. O sea que eso como mínimo va a ser importante. ¡Ay! Que se puede bucear y todo. Ya sabéis lo que voy a hacer. A ver si hay algo por aquí. Anda. Es peculiar. A ver... Mira. Pues sí que hay algo. Pergamino. Joder. Darme una mejora de salud, coño. Siglos atrás, creyentes y desamparados crearon esta ruta subterránea para adorar a la Santa Protectora. Los kilómetros de túneles que recorrían para rogarle salud y buena suerte ahora parecen ser el único acceso al interior del castillo. Todo para esto. Estás de broma, tío. Para esto me dejo caer al agua. Me sumerjo, exploro, pitos y flautas en vinagre. A ver, que no es que me queje, eh. A mí me gusta toda la información que pueda recuperar, pero... Hombre, y quien te diga que esperaba algo un poco más. Sí. ¿Has encontrado una ficha del bestiario? Qué bien. A ver, ¿qué me dice? Pues el bestiario, ¿dónde está? Vale, estas son las armas, supongo. Bestiario... Bestiario. Zombie. Debilidades. R3. Hacha. Imagino que hacha encantada de alguna manera. Vale. Pues vamos para abajo. Imagino que ya no habrá nada más que recoger por aquí. Vamos a recoger esto. Por aquí no se puede ir. Pues vamos arriba ya. Y seguimos el cabezón ese. Cuevas olvidadas. ¿Olvidabas dónde estaba aquel secreto? Jeje, tontorrón. Anótalo en el libro de viaje. Prefiero usar una chuleta made en internet. ¿Cuánta salud tenemos? Más que suficiente. No hace falta usar esa fuente. A ver... Igual hay algo aquí arriba, no sé. Es que no tengo ni idea de dónde pueden estar los secretos. Me da la impresión... De que la parte anterior, el secuente anterior, era explorable. A ver, ahora que podía agarrarlo, lo he agarrado. Y ahora tampoco podía agarrarlo. ¡Qué maravilla! A ver, me han dicho que he desbloqueado algo. ¿Dónde? A ver, ¿hay algo aquí? O no. ¿Hay algo? Tampoco. ¡Ah! Mira, técnicas. Técnicas, técnicas. ¿Y cuál es la técnica que he desbloqueado? Combo de ataque en área. Ni idea. Pero voy a marcar todos estos como vistos, de alguna manera, ¿no? Porque así, si no... Si no, mejor dicho, no veré cuando tengo algo nuevo desbloqueado. Vale, perfecto. Y me ha parecido a ver que había una cosa para bajar más rápidamente. A ver, se termina de guardar. Lo saltamos. Vale, se puede hacer un pisotón. Lo viene bastante bien para esquivar. Hasta que sea aerioso para, mejor dicho, bajar rápidamente al suelo. Hay que esquivar, hijo de puta. Estos ya no se quedan... Estuneados. Ah, pues mira, sí. Era porque me gusta ver esta clase de muertes. Ya sabéis que molan bastante. Ha hecho como si le hubiera partido el pecho. Una cosa peculiar. En fin. Si observáis el mapa un momentico. Parece que esta sección tiene una... En el minimapa, arriba. Ah, espera. ¿Puedo verlo más de cerca? Ah, no. Vale. Tiene como una línea azul arriba. Como si no se pudiera subir. Pero aquí, en cambio, no hay línea azul. Como si sí se pudiera. No sé. Yo creo que igual ahí arriba hay algo. Me da la impresión a mí. Tampoco puedo explorar mucho ahora. No tengo doble salto ni nada por el estilo. Pero, oye, igual hay algo. No sé. A ver, aquí igual abajo. Mira, ahí arriba sí que se podía subir. Bueno, ahora ya me he caído. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, que es un pezcito. ¡Ay, que nos placa! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! El pez de los cojones. No sé si era capaz también de matarnos. El pececito. Ojo, cuidado. Ah, pues no hay nada. Hemos tirado algo por aquí. Pues nada, oye. Vamos a subir. La anterior era la que tenía el sitio para agarrarse. Ojo, cuidado. Vale, venga. Vamos arriba. Y, 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 y. Como os decía aquí, me ha dado la impresión de que se podía subir. Fijaros. Al saltar, como que se ha desbloqueado un poquito de mapa. No sé. Tendré que informarme un poquito de las habilidades y tal. Eso, o mejor dicho, esperar a que las tenga. Entonces ya poner más polarar. No me voy a hacer spoilers ya desde el principio. La mitad del juego ya está spoileado. Por, por inercia más que nada. ¡Ay, mierda! Si no tenía que soltarme a un coño. Pero, mira. Eso me ha permitido ver que hay una sección oculta. Joder, como meten los putos peces, ¿no? Uy, va, chaval. Pues si, casi me han matado. Hijos de puta. Qué manera de meter. Copón. Abajo me da la impresión de que hay una gruta. En plan... Para coger algo. No estoy seguro. A ver, ¿esto qué es? Anda, mira. Un cofre para aumentar la salud. Qué bien. Qué alegría. Pero lo que todos nos preguntamos es si era por dónde. Vale, por aquí arriba. Pero yo todavía no quiero ir por aquí. Un momentico. No sé si se podrá ir por aquí abajo de alguna manera. A ver. Se puede ir por aquí. Igual yo creo que aquí abajo también hay algo. Ahí. ¡Ajá! Perfecto. Sabía que aquí había algo. Me apareció desde el principio. Oh, no podemos... No podemos coger nada. Pues una nota, oye. Plan guay, molonga, ¿no? A ver. Esta le vamos a poner... También, ¿ah? Porque sí. De hecho, la próxima vez no les voy a poner ni A. Les voy a poner la primera letra que salga cuando escribamos. A ver. Y ahora me tengo que ir por aquí sin que los pezutitos me peguen. No me toquéis. De bastante me ha costado curarme. Como para que ahora me matéis. A ver. Cuidado. Salta, hijoputa. Simon. ¡Simon! ¡Simon! Se había quedado bloqueado el hijoputa. Venga. A ver. Ahora para arriba. Perfecto. Salto de nuevo. ¡Hala! Ah, alicatao. Y cuerdecita para el final. Bajamos. Y ahora para arriba de nuevo. Súper original todo. Venga. A ver si conseguimos entrar ya en el castillo o algo. Uy, casi me caigo. Me ha dado la impresión de que me mataba ya. Me pregunto si este señor también será medio invulnerable. A los saltos. Ya sabéis que hay saltos a los que son invulnerables al caer. Pero hay otros a los que no son invulnerables. Gabriel, por ejemplo, es capaz de saltar desde la cabeza de un titán enorme y gigantesco y sobrevivir. Pero a veces cuando cae un par de metros en el suelo parece como que se rompen pedacitos. Una buena nena. Mistal. No sé. Cosas de videojuegos. Anda, mira. Estos igual son caballeros de Cthulhu. Estaba pensando. Igual esos corajeros también me sirven para curarme, ¿no? No tengo ni idea. Me han desfijado cuando han salido muchas veces y estaba dañado. Es ahora mismo ni idea. Vale, aquí tampoco podemos acceder. Pues entonces, ¿por dónde? Parece que está aquí encima el objetivo, pero no veo que podamos subir ni nada. No se puede trepar. Y aquí, como digo, no podemos llegar. Igual si salto... No, no creo que sea saltar. Vamos a volver por aquí. Igual hay algo que me he dejado. Ahí hay... ¡Ah! No, no, no. No es eso. Yo creo que sí que estamos yendo bien, ¿eh? Tiene que ser por aquí, sí. Tiene que ser por aquí. ¿Por dónde exactamente? Es otra historia, pero tiene que ser por aquí. A ver, venga. Campeón. Para abajo. Los bichos estos. Están muertos ya. No sé, me la voy a jugar. Oye, parece que es la mejor opción y obviamente no la es. ¡Oh, qué hostia! Vale, no es inmortal. Nota mental. Muy importante. Si te caes desde muy alto, Simon la palma. Simon, Simon lo llamaré más o menos como me salga de los cojones. Ya me entendéis. Un día Simon, otro Simon. O el otro día lo llamo Monsi. Porque me sale a mí de ya sabéis dónde. A ver, van a salir los señoritos otra vez. Ya sabía yo que salgo. Podéis sencillamente no salir, ¿verdad? Y ahora... Espera, mira. Me dejo dañar y ahora voy a ver si consigo coger un contenedor de estos de corazón. A ver si nos cura. Yo creo que sí. Pues no, no nos cura. No nos cura. Muy importante. Toma. Anda, pierde el tiempo quitándose el hacha y todo. Hostia, chavala. Eso mola. Eso me ha gustado. Es un talle muy bonito. Pero eso no quita el hecho de que no sé por dónde avanzar ahora. No tengo ni idea. Joder, macho. Ya en el primer nivel atascado. Eso no mola. Tiene que ser por aquí, pero no sé. No sé por dónde. A ver, igual... ¿Igual hay que bajar o...? Es que no podemos ir por ahí. No tenemos el equipo adecuado. Igual si me dejo caer por aquí... Ah, no. Sí, 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 sí. Sí, nena. Este es el... Venga, ya. Cago en el copón. A ver, me pongo en condiciones. Yo creo que sí. Tiene que ser ese el camino. Pasa que igual tenía que bajar al bordillo para impulsarme o alguna mierda por el estilo. Pasa que otra vez a matar a los... A los bichos esos, a los peces. Los voy a llamar nagas por ahora. Porque los nagas son un tipo de enemigos en WoW que también son enemigos alígos. Son hombres precios. Que van... Se mueven reptando un roso por el estilo y se llaman nagas. Así que por ahora van a ser nagas. ¡Ay! Madre de Dios. Venga, toma chaca. Y toma chaca. Y... ¿Tú me vas a dropear una? Perfecto. Te quiero mucho. A ver si ahora consigo caer bien. A ver, ¿bajas? ¿No bajas? Sí que bajas. Y ahora... Ahora sí que llega y antes no. Impresionante. Pero bueno, vamos arriba. Yo creo que ya estamos casi dentro. No, no saltes aún. Vaya hostia. Joder, como que malgas. Bueno, imagino. Gas, vapor. Y aquí tenemos otra mejora que no podemos alcanzar. Vamos a poner otra nota. A ver. Mapa, mapa, mapa... Ah, bueno. Ya tiene una interrogación por sí sola. Pues perfecto. Perfecto. Me mola. ¿Era qué? ¿No podemos pasar por ahí? Ah, bueno. Eso es para coger la página del bestiario que hay arriba. No sé si lo habéis visto. Vale. Vamos a ver. Vale. ¿Llegamos? Sí. A ver. Otra cosa ahí arriba. Ya se marca con el interrogante. ¿Y esto qué es? Imagino que algo para las magias o similares. A ver qué nos dice esta cosa. O se va a ir sin más. ¿Qué sorcería es esto? No. No. Show me more, damn it. Eso no es suficiente. Necesito ver más. Es la batalla que mi padre llevó. ¿Es todavía en el castillo? Yo estoy aquí para desayunar la muerte de mis padres. Yo quiero terminar el mal que regula aquí. ¿Verdad estar en mi camino? Necesito recuperar esa arma. ¿Verdad ayudarme a encontrarla? ¿Verdad? Claramente le va a ayudar haciendo la del ninja. La de ahora estoy. Y ahora no. Tiene pinta de que la cruz de combate está entre esas dos estatuas que vemos ahora en el menú. Bueno, el menú. En la pantalla de carga. En fin. En cualquier caso yo creo que lo voy a dejar aquí. Imagino que se está guardando el combate. Perdón. El combate. No puedes pasar por esta cascada mortal con tus habilidades actuales. Pues vale. No importa. No importa. Imagino que tenemos que subir por aquí arriba. Pero como digo lo dejo ya. Yo creo que ya ha sido suficiente introducción a Mirror of Fate por hoy. Paz. Y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Castlevania. Hasta luego.